Y vamos a comenzar con la parte oratoria recibiendo al alcalde de José Valle de Oñez, Pablo Patiño. Buenas noches para todos. Antes que nada quiero llamar a los concejales a que me acompañen acá. Si andan por ahí, Marguinés, Melisa, Vigo, Jessy. Bueno, más que nada agradecerles a todos por estar hoy aquí acompañándonos en este día tan importante para nuestro municipio, para nuestro pueblo, en el cual estamos inaugurando esta gran obra que empezamos por allá en el periodo pasado, que después por un tema de límites departamentales, temas de papeles y cosas, se nos trancó. Después se nos terminó el periodo, no la pudimos hacer. Al arrancar este periodo, lo primero que dijimos, bueno, tenemos que concretarla. Hablamos con el intendente, nos dijo, tienen todo el apoyo, den para adelante. Nos pasó como en todo, que apenas arrancamos se nos volvió a complicar con el tema de la pandemia, se nos trancó. Pero bueno, después se movió todo y por suerte pudimos concretarla. Esta obra que es tan importante para los pueblos, que me parece que es una obra de crecimiento, que ayuda a ordenar el tránsito, no solo de los ómnibus, sino que da un lugar específico también donde van a estar ubicados. Da lo más importante, que me parece que es un lugar para las personas que utilizan los ómnibus, que tengan un lugar espectacular donde poder esperar. Y bueno, agradecer, como ya dije anteriormente, al intendente por la gran mano que nos dio, a todo el equipo de la intendencia, que desde el primer día apoyando en todo. Agradecer a la escribana Insaurrante, que estuvo también tramitando en el Ministerio de Transporte todo lo que era tema de papeles y cosas. Agradecer al Ministro anterior, Alberto Heber, que desde el primer día también nos dijo que teníamos todo el apoyo. Al Ministro actual, Falero, que también nos apoyó en todo, nos dio la iluminación de las luces que colocó el Ministerio de Transporte en el pasaje de la Ruta 7 dentro de la localidad. Y la parte más importante, me parece que es agradecer y remarcar eso, de que esta obra fue hecha 100% por funcionarios municipales. Así que bueno, agradecerles a ellos y felicitarlos porque hoy tenemos esta gran obra que era complicado en algunas partes, como por ejemplo colocar el techo, las armazones que había que colocar. Y bueno, el capatá siempre a la orden, apoyando en todo, y los funcionarios siempre con la mejor, metiéndole para adelante. Así que como digo siempre, a utilizarla lo más que se pueda, a cuidarla y a disfrutarla. Muchas gracias. Continuando con la parte oratoria, vamos a recibir al Director de Obras de la Intendencia Departamental de La Valleja, Richard Esteves. Una obra que sin duda va a cambiar la dinámica de la localidad, donde se centralizan servicios con una infraestructura adecuada, con baños, con refugios, con una sala de espera que permite, aun cuando el clima es adverso, poder esperar los ómnibus. Y para quienes trabajan en el sistema de transporte, tener un lugar donde efectivamente poder cumplir sus tareas de forma adecuada. Hoy un punto que sin duda va a cambiar lo que es lo habitual para la localidad. Hoy tenemos todos a la mano un celular y podemos hacer una compra y necesitamos que esa compra llegue a destino. Y este sin duda va a ser un lugar donde todo ese comercio va a poder tener su ida y vuelta. y poder estar conectados con el mundo. Así que, bueno, agradecer al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ha tenido en varias oportunidades el apoyo para con el municipio y la intendencia, en lo que ha sido la construcción del hormigón de esta plataforma, complementando lo que es la iluminación en el entorno, con la nueva iluminación que se está instalando en la ruta, que eso nos va a permitir dotar de seguridad y confort al emprendimiento y a toda la zona. Así que agradecerle muy especialmente a los funcionarios de la intendencia, a las direcciones de arquitectura, parques y jardines, a los funcionarios de obras, de electrotecnia, que en conjunto con los funcionarios del municipio han estado trabajando y han logrado plasmar esta obra, y que realmente debemos destacar el trabajo de los funcionarios del municipio, tras mano de obra local, que se puso la camiseta y que logró esta obra para el beneficio de todos. Así que a disfrutarla y a cuidarla y buenas tardes para todos. Vamos a recibir ahora al director nacional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Hernán Zidanda. Es una alegría poder estar acá representando al ministro, que no ha podido estar, ha lamentado mucho no poder estar acá acompañándolo, pero bueno, para mí es un gusto venir, acompañar en esta obra maravillosa, la verdad que en el nombre de Pablo quiero felicitar a todo lo que es el municipio y a los funcionarios. Esta obra creada y hecha con gente de acá de la zona va a tener un valor, un plus en el valor, y seguramente en el cuidado que va a tener por el cariño que toda la gente ha puesto en tener esta obra que le va a dar una vida, creo, un cambio muy positivo a lo que va a ser acá Valle de Ordóñez. Desde lo que nos tocó desde el municipio, bueno, es una política del ministerio donde se hacen obras en todo el país, también tener un derrame con obras en todas las localidades. Bueno, acá se pudo colaborar con lo que ya han dicho, con una iluminación, que en esta oportunidad se van a estar encendiendo 12 luminarias acá enfrente, pero es una totalidad de 49 luminarias al correr de lo que es la avenida. Y bueno, creo que está muy bueno esto, que va a ser un cambio para la zona, también con la obra que tenemos hace un tiempito en obra, que es la ruta 14, la cual va a estar siguiendo, pasando por el trazado que hoy tiene acá dentro del pueblo, así que de nuestra parte, felicitaciones nuevamente, cuiden esta obra, y bueno, gracias a todos. Y invitamos a hacer uso de la palabra al intendente departamental de la Oceja, doctor Mario García. Querido pueblo de Valle de Ordóñez, de Nico Pérez, quiero primero que nada comenzar estas palabras pidiendo un fuerte aplauso para las instituciones educativas. Es realmente muy lindo poder llegar nuevamente a esta zona del departamento y del país, y encontrarme con los chicos, con los jóvenes, con los adolescentes, que fuera, incluso seguramente de sus horarios, hoy están presentes vistiendo sus uniformes, sus túnicas, sus moñas, queriendo estar en este momento tan importante para la localidad. Señora diputada, Alexandra Isaurralde, director nacional del Ministerio de Transporte, señor alcalde de Valle de Ordóñez y alcalde de Mariscala, que nunca lo veo, sé que está, pero siempre se me pierde, señores concejales, directores de la Intendencia Departamental, ediles, vecinos, hoy sin duda que no es un día más para Valle de Ordóñez y para Nico Pérez. Hoy es un día donde toma impulso una gran obra que va a marcar un antes y un después en la vida de cada uno de ustedes. una obra que tuvo un arranque complejo, como bien lo dijo el señor alcalde, en un momento del país y del mundo, en donde lo que reinaba era la incertidumbre. Tuvimos que afrontar una crisis sanitaria sin precedentes y lo hicimos como teníamos que hacerlo los uruguayos, trabajando juntos, codo a codo, sin reproches y mirando para adelante, sabiendo que en algún momento las cosas iban a cambiar y íbamos a poder, en definitiva, entre todos, hacer lo que teníamos que hacer. Y vaya entonces, esta obra es hermosa. Cada vez que venimos o que veníamos hasta hoy, siempre veíamos algo nuevo que seguía creciendo dentro de esta terminal. Primero que nada, de su ubicación. Y tuvimos varias charlas con el señor alcalde en donde lo que estaba en disputa era un árbol de la localidad, en donde los vecinos querían conservar el pino que está aquí atrás y el pino se conservó porque entendimos que era una prioridad muy valorable de la localidad y que en definitiva también era posible encontrar una ubicación para esta infraestructura que no son caprichosas, sino que hay reglas que cumplir, hay normas que regulan el transporte y bueno, y hoy con total satisfacción podemos decir que el pino está, que el parque de juegos también está y que esta hermosa terminal comienza a funcionar para todos ustedes. Es un día de alegría que además nos hace mirar al futuro, a lo que viene, a la responsabilidad que tenemos como gobernantes y a las cosas que tenemos que hacer para seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Y esta alcaldía y este consejo es una alcaldía que desde que está en funciones como alcaldía misma y se va por su segundo periodo, yo no me canso de repetir que cada vez que vengo encuentro algo nuevo, algo que no estaba, algo que con muchísima cabeza y con muchísimo esfuerzo la propia alcaldía va generando. Hace poco tiempo se inauguró la Casa de la Cultura, algo pensado para brindar mejores condiciones para las actividades de la comunidad. Pero así tenemos una cantidad de cosas que se han venido haciendo y que de cara al futuro se seguirán construyendo en Valle de Ordoñez. Estamos trabajando y ustedes seguramente que muchos vecinos lo ven en sus puertas con el asfalto y con el entubado de cunetas acá en Valle de Ordoñez. Queremos también y aprovechamos que tenemos acá al director de obras necesitamos urgentemente reparar las calles céntricas. Me lo decían hace un rato, lo estoy mirándolo, no sé dónde está Richard. Urgentemente, porque hay cosas que aún no se les escapa y tenemos que escuchar y mucho para solucionarlo. Vamos en pleno centro frente al club, está en tierra y esto genera molestias a los comerciantes del lugar. Entonces, tenemos que ver de solucionar ese tema lo antes posible. Y tenemos que seguir trabajando. Estamos trabajando también en la reubicación y el cierre definitivo del vertedero de la localidad en un acuerdo que se firmó hace poco tiempo con el Ministerio de Ambiente que nos permitirá cerrar el vertedero, trasladar la basura a otra parte o los residuos domiciliarios a otra parte del departamento porque hay un compromiso asumido de cerrar todos los vertederos a cielo abierto del departamento y del país para el año 2025. Y además, estamos trabajando en algo que también es un viejo reclamo de esta localidad que es la Villa Hípica. Que no venga o me ponga en contacto con los vecinos con el alcalde con los concejales y me pregunten cómo viene la Villa Hípica que como ustedes saben fue producto de la de la aprobación por parte de la Junta de un fideicomilloso de obra. Bueno, ahí venimos bien los terrenos que se van a utilizar para la Villa Hípica pertenecen al Ministerio del Interior y estamos en la última etapa de su trámite para que puedan ser adquiridos por la Intendencia y ahí sí poner acelerador a fondo a esta obra tan deseada que seguramente verá luz a fines del año 2024. Lo sabemos que es una inquietud que nace de la propia idiosincrasia de la comunidad y que producto del fideicomiso que aprobara la mayoría de la Junta Departamental va a ser también realidad como hoy es realidad esta linda terminal. Y estamos trabajando también en algo que surgió de un acuerdo político porque también tenemos que hablar de política de un acuerdo político cuando se generaron las conversaciones para aprobar el fideicomiso donde el Frente Amplio nos propone techar la piscina y climatizar la piscina del complejo deportivo de Valle de Ordóñez. Y también estamos trabajando en eso y seguramente en los primeros meses del próximo año se comenzará con el trabajo de cierre de cierre de la piscina y de su climatización para seguir brindando oportunidades para seguir haciendo lo que tenemos que hacer y para seguir mejorando la calidad de vida de la gente de este departamento. Pero como ustedes saben octubre no es un mes cualquiera para la Valleja. Octubre es el mes de la semana de la Valleja y este año cumplimos 50 años. Y bueno el equipo de trabajo de una vieja aspiración además de todo el departamento nos presentó la necesidad de que se celebrara en todo el departamento igual que se hace en la capital departamental. No lo dudamos un minuto dijimos esto es una realidad que tenemos que lograr y bueno ni bien termine este esta parte oratoria tendremos todos la posibilidad de disfrutar de los artistas locales y de disfrutar también de un show de nivel nacional e internacional que es el que nos estará brindando entonces Lucas Hugo. ¿Por qué? Porque esto es la Valleja estimados vecinos la Valleja somos todos con los mismos derechos con las mismas obligaciones con las mismas responsabilidades entonces nada más lindo que en este mes de octubre que nos hemos pasado de fiesta por un lado pero por otro lado también nos hemos pasado trabajando porque estas cosas salen y surgen porque hay muchísimo trabajo y simplemente para el final decirles una cosa que nos hace tener realmente muy orgullosos y es estar al frente de un equipo de gente que trabaja y se levanta todos los días para dar lo mejor por el departamento de la Valleja que son nuestros funcionarios municipales esta terminal fue íntegramente construida desde el primer ladrillo hasta el techo por nuestros funcionarios y las cosas salen porque hay un equipo maravilloso y se juega en equipo nosotros prometimos hace un tiempo ya que si teníamos la posibilidad de ocupar el cargo que hoy estamos detentando lo que seguro íbamos a hacer era trabajar codo a codo con las autoridades locales creemos humildemente que lo venimos haciendo que los resultados se están viendo y lo que es más lindo hay un gran futuro por delante que trabajando juntos con la alcaldía con los concejales con los ediles con la diputada con los ministerios no hay desafío que no podamos alcanzar trabajando juntos lograremos los que nos propongamos arriba la valleja muchas gracias hemos inaugurado todas las obras y llamamos a un protagonista que es un funcionario de nuestra intendencia que es el responsable de cortar la cinta no sé quién es acá pero la cinta que inaugura esta administración siempre la corta un protagonista de la obra que es un funcionario así que también a todos los funcionarios que se rimen pero Juan Carlos González es el encargado de cortar masito el aplauso para todos los funcionarios al igual de lo que sucedió cuando en los 140 años del pueblo el grupo de pastelería el taller de pastelería ha confeccionado y ha preparado una ruminosa torta que tiene que ver también con el motivo y por supuesto de la terminal el aplauso para Corina celebra al profesor y para el resto de las alumnas que van en el caso y una vez más he hecho una hermosa estrategia y bueno por supuesto que todos lo vamos a probar pueden ir arrumando a probar la torta y bueno nuevamente un aplauso para la gente del taller de pastelería reiteramos que hay que funcionar de la torta el staff del ecuación y decíamos armando todo y dejando todo pronto para dentro de un ratito nada más la presencia del show después vamos a tener hacer febrera a los del pago en esta noche destacar lo que se ha dicho aquí que es una obra hecha 100% por el funcionario o municipal eso es sumamente destacable es decir que es una obra anhelada hace mucho tiempo como lo veníamos mencionando y esto representa desde temas documentales como lo decía el alcalde que siempre y supone estar llamando a los distintos ministerios o los distintos organismos hasta temas de ubicación temas con el ministerio de transporte estas obras encierran todas esas historias y creo que viene bien resguardarlas cada uno que fue parte o protagonista pienso que va a estar en el corazón de todos saber que van a pasar por este lugar y saber lo que costó a veces las cosas cuanto más cuestan cuanto más se esperan más se valoran y más se disfrutan y es un ejemplo de descentralización es un ejemplo también de lo que representa una alcaldía un municipio poder definir qué obras se requieren para una determinada localidad y acá tengo que destacar ese liderazgo del alcalde de Pablo Patiño de la alcaldía en general porque se plantea algo va para adelante y no afloja hasta que se consigue así que bueno trabajo de equipo intendencia funcionarios alcaldía y toda la comunidad a celebrar artista que va a estar dentro de un ratito nada más pero que lo hemos visto y trabajar y mucho en la terminal cómo está viviendo esta jornada bueno buenas noches un saludo para toda la gente que está conectada muy contento muy contento porque cuando yo me vine me erradiqué en el pueblo bueno el capataz Luis me trajo para acá y bueno empecé con el tema de la pintura y tuve la suerte de trabajar con un grupo hermoso de compañeros que me fueron enseñando muchas cosas y fuimos sacando esto adelante a pulmón a pulmón sí trabajó bastante hasta hace un rato te veíamos ahí sí, sí se trabajó muchísimo y a lo último bueno finiquitando todo lo que eran los pequeños detalles que no queríamos dejar pasar por alto y bueno para que hoy el pueblo tenga esto tan hermoso ¿no? del pueblo y para el pueblo participar de una semana de la valleja más a nivel artístico bueno hoy aquí ¿qué vamos a ver? bueno antes que nada antes que nada agradecerle a Luca por hacer de telonero mío no pero me pidió Pablo me pidió que hiciera plenas y cumbia o sea que vamos a traer un repertorio de plena y cumbia para que la gente se divierta y para que sea una fiesta ¿verdad? estos 50 años de la Semana de la Valleja seguramente han participado en varias oportunidades participé en muchísimas y extraño estar en el escenario mayor la última vez fue hace 5 años que estuve en Minas pero siempre participando gracias a Dios y bueno esta vez me convocó Claudia y Pablo para ser uno de los artistas locales que eso también lo tengo que agradecer más allá de que yo no soy local pero me tratan como uno más y eso es magnífico para estar acá en este espectáculo gracias Sergio bueno buen show bueno muchísimas gracias un abrazo para todos y el que esté en la casa que se arrime que hay mucho lugar y el día está precioso la noche una noche hermosa hermosa gracias a Dios una noche hermosa que teníamos miedo también al clima pero no gracias a Dios la onda positiva y la buena vibra de la gente logró esto muchas gracias gracias a vos es una obra que ha quedado realmente espectacular con un marco de público que está demostrando la aceptación que tiene la misma y a su vez a mí que siempre por pertenecer más al tierra adentro digamos siempre fui un luchador porque las obras lleguen a todos los rincones del departamento y que no se concentren solo en la ciudad de Minas así que realmente para mí es una alegría enorme cuando la gente el gobernante logra hacerle sentir a la gente que es parte de su departamento que no está abandonado aunque quede un poco más lejos para mí ya eso es una gran alegría por suerte que cualquiera de los gobiernos que ha estado siempre estuvo mirando al futuro a terminar como se precisa muchas veces hay que mirarla por la parte por la parte social y económica porque la gente viene a sacar el pasaje y a veces está lloviendo no tiene que estar tiene sus baños va a tener vida atendida tiene una comodidad que en otras agencias no la puede tener por el espacio pero ahora creo que para el pueblo va a tener una buena tranquilidad porque va a llegar en un taxi acá como pueda llegar y va a sentirse cómodo sin miedo hay tormentas hay montones principalmente más invierno y pienso que esta obra vino lo viene muy bien para el pueblo vamos avanzando vamos creciendo yo felicito a Pablo porque se la puso se la puso se la puso al hombro esta obra y bueno nosotros siempre apoyándolo nunca dejándolo solo y pienso que es una obra de todo acá nadie se lleva nada uno se va y las cosas quedan lo importante es saber cuál es que las cosas queden y que queden para el pueblo que la gente sepa disfrutar y cuidarlas uno está de paso y bueno yo me siento muy contento porque me tocó a mí estar en una alcaldía como concejal y bueno pasaron muchas faturas pasaron muchas cosas que había que firmar y yo siempre yo estoy para sumar no para restar y más en este estilo de obra que uno se pueda negar a que se estranque nada y bueno yo le digo al pueblo que que lo disfruten que lo disfruten en todo sentido y que se sientan orgullosos que Valle va creciendo a su medida pero va creciendo y pienso que para el futuro las cosas van así creciendo y van muy mejorando no solo la calidad de de estas obras sino también de vida Buenas noches Buenas noches Levantame esa mano para saber que estás ahí La mano para arriba arriba Eso tiene que ser fiesta Tiene que ser fiesta Viva 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 Ya no sé ni si voy a dar Ya no sé ni si voy a dar Ya no sé ni si voy a dar 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 Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, entre niños con los estudios, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso. Tengo aquí, con mi oído susurra por mis ojos, la gente dirá que todo es chavoso. ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi señor! ¡Azú nos va! ¡Azú nos va! ¡Azú nos va! Bueno, estar aquí, el poder espacio es muy especial para mí y saben que casi todos deben saber por qué es especial para la lucha solo con el valle porque casi de hoy me acuerdo y más de la raíz que la conocí y hace más de diez años que estamos juntos las cosas lindas que te da la vida, las cosas lindas que te da la música y bueno, te voy a decir, las cosas lindas que me ha dado base me ha dado un amor, me ha dado una familia y me ha dado una hija rosa que se llama Isabel por eso, que va a ser la canción ¡Gracias! Vamos a estar conectados de por vida de por vida felizmente ¡Vamos allá! ¡Gracias! Es la canción ... Ya tengo una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, me lo costumo de dolor Una mesa de tratar como nadie Querer mis sueños, mesa de querer como nadie Un canso ser Una mesa de tratar como nadie Querer mis sueños, mesa de querer como nadie Querer mis sueños, mesa de querer como nadie La otra mano, la otra mano Querer mis sueños, mesa de querer como nadie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!